Hola, 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 ¿cómo estamos? Les habla Rol Sintiago una vez más. Bueno, no una vez más, bueno, sí una vez más. Ya no sé ni qué día hice otra entrevista, si fue hoy día o fue ayer, pero creo que sí estoy otra vez. Bueno, saludos desde Holanda, desde La Haya. Hoy tenemos una entrevista muy, muy especial, como todas las demás, con un emprendimiento súper bueno. Un emprendimiento de decoraciones, de tortas y de, pues, tortas personalizadas y otros productos más, que nos va a traer Jessica Angulo. Jessica Angulo está ubicada en Santander, en España, origen ecuatoriano. Pues si ahorita estamos en Mefi, pues se va también para Santander por medio de Jessica. Jessica, te damos la bienvenida, muchísimas gracias por aceptar ser parte de esta entrevista y poder promocionar, hablarnos de tus productos, de tus servicios y de toda esa magia y de esa arte que haces por medio de las tortas personalizadas y que la gente está súper contenta, pues ahora queremos que estén mucho más contentas contactando a Jessica. Bueno, Jessica, háblanos un poquito sobre ti y de tu emprendimiento, cuéntanos. Bueno, pues, hola, Rosy. Antes de nada, gracias por la invitación. Gracias por permitirme, a través de este medio, pues, promocionar un poco, ¿no? Lo que hago es muy importante para las personas que queremos emprender o que queremos, pues, poner algún negocio. Esto, ¿no? La publicidad, el promocionar. Entonces, te doy las gracias por haberme hecho la invitación. Nada, yo estoy en Santander, en España. Yo llevo aquí ya 20 años viviendo. Soy de Ecuador, de Esmeraldas. Y hace unos años, de hace unos años para acá, pues, he empezado con esto de las tartas, tortas, como decimos en Ecuador. Aquí en España, tartas, allí en Ecuador, tortas. Me gusta mucho este mundo, ¿no? El de la pastelería, el de hacer estas cosas. Y es una cosa que he tenido curiosidad de siempre, ¿no? Entonces, empecé hace unos años, pues, haciendo cositas, ¿no? Pues, una tarta sencilla, una tarta, pues, aprendo a hacer el bizcocho, aprendo a hacer, pues, lo básico. Y poco a poco he ido, pues, aprendiendo, he ido perfeccionando, he ido haciendo. Estuve en Ecuador una temporada donde pude hacer el curso que necesitaba para aprender a hacer las tartas con fondant. Y fue donde aprendí a hacerlo. Entonces, a raíz de allí, pues, empecé, arranqué un poco más, como más en serio. Y en ello estoy. O sea, ahora mismo, pues, eso, la gente, pues, las chicas, las personas que me conocen aquí en Santander, pues, me lo encargan. Esto lo hacemos a través, pues, de la página, por internet, por el Facebook o por el WhatsApp. Pues, se encargan y se le hace la tarta que quieras. Buscas a lo mejor el modelo, pues, en internet. Y lo que tú pides, yo te hago. Aquí es a petición total del público. Personalizada. Bueno, pues, imagínense con esa disponibilidad y con toda la cantidad de ecuatorianos, y no solo para ecuatorianos, también para españoles y de gente internacional que quiera celebrar su cumpleaños, quiera hacer una torta personalizada, un regalo por medio de una torta. Pues, Jessica es una persona que la conozco hace mucho tiempo y no solo hace mucho tiempo. Ella es amiga de mi hermana y por medio de mi hermana, pues, la conozco a Jessica. Entonces, es una persona de confiar, una persona que sabe lo que hace, que, como dijo, es su potencial el desarrollo de tortas. Las manualidades, el arte por medio de una torta, porque no es solo una torta, es una decoración en una torta. Es como hacer un, vamos a hacer, es como hacer una pintura, pero en una torta. Y es más todavía, porque es manual. O sea, arreglar todas estas pequeñas cositas y detalles es un trabajo que necesita de mucha concentración y de mucho, ya, eso, detalle, de mucha, de perfeccionismo en este caso. Mira, Jessica, tenemos por esto, ¿no? Tiene que gustarte, ¿no? Esto digo, tiene que gustarte mucho. Efectivamente, es mucho perfeccionismo y mucha habilidad, creatividad también a la hora de hacer, ¿no? La gente igual te dice, pues, mira, es que tengo idea de esto, pues, entonces tú tienes que estar apta para poder guiarle, para poder ayudarle a elegir lo que quiere en el momento que lo necesita, ¿no? Luego, aparte de las tartas, también lo de las manualidades que decías, porque también yo hago detalles. Hago detalles, pues, para todo, ¿no? Pues, si tienes un bautizo, si tienes una primera comunión y los recuerdos quieres hacer, yo también hago ese tipo de cosas, ¿no? Detalles. Por eso el nombre de tartas y detalles personalizados, porque todo es personalizado. Lo que te pides sea un detallo, eso es una carta, se te hace, sí. Entonces, es así. El nombre Goide, esto es un nombre que viene de Ecuador, porque es un nombre que tienen mis hermanas, sí, mis hermanas tienen también un emprendimiento allí y hemos puesto el mismo nombre, porque son los nombres de nuestros padres, sí, son los nombres de nuestros padres. Por eso le hemos puesto ese nombre al emprendimiento. Mis hermanas tienen también allí en Ecuador, en Esmeraldas el emprendimiento, ellas venden rompope. El rompope es 100% casero, hecho por ellas y es, o sea, delicioso, exquisito, está muy bien. Creo que me lo han dicho, creo que me lo han dicho. Hacer un rompope con coco, creo, al final, uno con coco también o con... Si te soy sincera, no sé exactamente con qué lo hacen. Eso ya te lo tenían que decir ellas. Ya les pasaré el enlace un día para ver si puedes hacerle una entrevista a ellas y que ellas te lo digan. No, pero es que yo estoy segura que van a entrar, porque tengo ahorita contacto con un grupo de emprendedoras de Esmeraldas, donde me hablaron de que una chica se rompó. Y yo digo, ah, interesante. Y entonces estoy esperando que ellas vuelvan para empezar a hacer un plan, porque son algunas, un plan de todas las entrevistas que vamos a hacer. Y creo que ahí entra tu hermana también. Mira. Pues sí, ya se lo diré entonces, porque ellas están allí con ese emprendimiento que, ya te digo, o sea, el nombre es el mismo, el nombre de la página y del logo es el mismo, porque le hemos querido poner el mismo por eso, porque son los nombres de nuestros padres, ¿no? Gonzalo y Denguis, por eso se llama Goide. Ok, qué bien, muy interesante. Y desde Santander nos conectamos a Ecuador y de Santander a Holanda y de Holanda a Ecuador y de aquí para allá y así en las redes sociales, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué bien. Bendita, bendita tecnología. Esto es bendita tecnología. Es impresionante cómo se puede, cómo se puede uno conectar a través de este medio. Y nada, pues eso, yo, yo, ya te, ya nos pondremos en contacto con ellas para que, pues, un día concretemos con ella, concretes con ella una entrevista y puedas, y puedas también, pues, para que ellas te puedan hablar del proyecto y del emprendimiento que tienen ahí en Ecuador. Claro que sí, tú por esa parte no te preocupes, aquí nos enfocamos ahorita en lo tuyo. Así que, ¿dónde te pueden encontrar en caso de que alguien ahora misma quiera pedir una, dice alguien, espérame un momento, que aquí tienes un mensaje. Vamos a ver quién es. Glenda dice, hola, Rosy, bienvenida compatriota. Glenda es la tesorera de la fundación. Qué bueno, dice, qué bueno que estuvo en tu opinión. Y aquí hay otro señor, Pedro Quiñones, ¿no dice nada? ¿Pedro Quiñones? Ah, no sé, me imagino que al parecer lo está conectando contigo. Bueno, este, entonces, háblanos un poquito, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En cuánto tiempo de anticipación? Sí, yo normalmente, como mínimo, como mínimo, tiene que ser ocho días, ¿no? Suelen ser de ocho días, dependiendo, a ver, si es una tarta muy sencilla, se la puede hacer en menos días, pero cuando son tartas muy, muy trabajadas, pues que tienes que hacer, qué sé yo, por ejemplo, el día que hice una tarta de unos bolos, no sé si viste una bolera, pues los bolos, hay que hacer los bolos, hay que dibujarles, entonces cuando son tartas muy, muy trabajadas, tiene que ser mínimo, mínimo, mínimo ocho, y eso, ocho, quince días. La página mía se llama Dulces Go y D, tartas y detalles personalizados, es a través del Facebook donde pueden localizarme. Allí tienen toda la información, tienen el teléfono, tienen el WhatsApp, y cualquier cosa, sin información, siempre doy cualquier tipo de consulta que hagan, cuando lo que quieran saber. Pues ahí tienen toda la información en el Facebook. Muy bien, así que todas las personas que tengan interés en hacer una tarta ahorita para cualquier tipo de cumpleaños en casa, no en casa, regalos, o también pedir, lo que decías, también haces Ayacas, ¿verdad? Ayacas, sí, también, aparte de las tartas, hago comida típica de allí. Sí, Ayacas y Tamales, que es lo más, lo que más suelo hacer y lo que se vende, lo que, pues, la gente, la gente le gusta mucho y es lo que más se compra, ¿no? También, sí, por encargos Ayacas o Tamales también. Y comida, en general, o sea, cualquier comida que te quitan de allí típica, la hago. Sí, ok, mira, aquí Lenda está preguntando en qué parte de España te encuentras. En Santander, estoy en Santander, en Cantabria, al norte. Al norte de España está. Así que pueden pedirte y, o sea, entonces, pero no haces, no haces envío, ¿no? Solo nomás los pedidos directos. Los envíos se pueden hacer solo con los detalles, pero con las tartas no. Con las tartas no, ¿verdad? Porque es más complicado. Claro, es más complicado. No llegaría, no llegaría torta si envías una tarta. Es que no, es que no, es que no, es que no, es como llegar una tarta si va viajando. No se puede. Bueno, los detalles igual, sí, ¿no? Los detalles se les meten en caja y los detalles sí que llegan, pero lo que es las tartas no. Esas solo son, pues, aquí en Cantabria, dentro de la provincia, como decimos en Ecuador, ¿no? Sí, ok. Bueno, Glenda, ya sabes que está en Santander. Jessica está en Santander, así que como dijo, solo los detalles que es para una comunión, para un 15 años, para una fiesta. Recuerdos, le llamamos siempre. Recuerdos, todo ese tipo de pequeños detalles los hace Jessica también. Así que cualquier información que necesiten de Jessica, cualquier pedido, pues, la pueden contactar aquí arriba de este video. Está el número de teléfono, también la página de Facebook, por donde le pueden hacer pedidos. Jessica, sí, ¿verdad? Me encantó, Jessica, hace mucho tiempo que no te veía, hace mucho tiempo que no conversábamos y de pronto aquí estamos, pues, desarrollando lo que más nos gusta, haciendo, lo que estamos haciendo, dedicándonos a nuestro emprendimiento. A mí me gusta hacer las entrevistas, a ti te gusta hacer la torta. Cada uno en lo suyo. Cada uno en lo suyo, pero todos juntos al final. Eso es, eso es. Esta es la manera de cómo nos apoyamos, cómo nos apoyamos. Bueno, entonces nos vamos a despedir, vamos a decir muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen, no olviden. También MEVIF es una oficina de emprendimiento y desarrollo, donde promocionamos todos los emprendedores nuevos. Damos capacitaciones, también los emprendedores que ya están estables para conectar con algunos y con los otros de país a otro país. Así que no se olviden de contactarnos cuando tengan alguna, si necesitan algún apoyo nuestro. Damos capacitaciones y la próxima capacitación para nuevos emprendedores es el 23 de julio. Así que cualquier información, también no se olviden, está aquí en esta misma página. Pueden contactarnos directamente por medio de la, por medio de mensaje. Ok, Jessica, gracias por tu tiempo, tu disponibilidad y tu amabilidad de querer, pues, hablarnos de tu emprendimiento. Estoy muy contenta, a ver si pronto nos, bueno, cuando sea el momento nos podemos ver allá o acá, no sé, pero ya lo veremos. Donde sea. Gracias a ti, Rosy, gracias a ti por la invitación. Me ha gustado mucho también volverte a ver, poder compartir contigo y a través de este medio, pues, a todas las personas el emprendimiento que tengo. Gracias, el trabajo, la labor que haces me gusta muchísimo porque ayuda mucho a todas las personas que queremos, de alguna manera, pues, promocionar, nos ayuda mucho. Así que, enhorabuena por tu, por tu labor, por tu labor y por tu trabajo. Y gracias por la invitación. Gracias, gracias. Gracias a todos. Estoy yo, ya te, como te dije, a mí me satisface, me divierto mucho, aprendo mucho de todo, es mucha información y es lo que me gusta. Aprender es mi, y nunca se llega a mi cabeza, siempre está pidiendo más y más. Eso es bueno. Bueno, lo que pasa es que siempre saco lo que no me, lo que no me interesa y me quedo solo nomás con lo que, lo que me interesa. Pues así hacemos muchos, ¿eh? Así hacemos muchos, o sea que sí, lo que no nos interesa, lo que no nos gusta, para afuera y lo positivo y lo bueno se queda adentro. Es que eso es lo importante, Rosy. Sí, para siempre. Pues eso. Sí. Bueno, Jessica, un buen fin de semana y pues que nos mantenemos en contacto con todos nosotros entre, como dije, por medio de las redes sociales, contacto con Jessica por medio de las redes sociales, los números de teléfono y para servirles, Rosy Triago, de Holanda para el mundo entero. Gracias a ti. Chao, cuídense. Chao.